muy buenas a todo el mundo tropa bueno hoy os vengo a presentar algo que es bastante curioso y yo por lo menos no lo he visto en ningún canal o creo que hace ya unos años y que lo y no sé si en uno me parece ver pero bueno es un kit del cual es decir que yo lo he completado un poquito más vale todavía ya sé que no se ha dicho de que es pero bueno es algo muy interesante y sobre todo que os puede salvar la vida si habéis ido bien os puede salvar la vida de acuerdo sobre todo se os gusta buscar la montaña y demás bien pues que es pues es un kit que te sirve tanto para mordeduras tanto de serpientes como de cualquier otro tipo de bichos plantas arañas etcétera vale y de que está compuesto pues muy fácil ahora os lo voy a abrir como os digo sirve también para cualquier tipo de dicho sea tan garrapatas carayas este hay muchas y demás vale bueno lo primero pues bueno unos guantes de nitrilo que vienen en esta bolsita para que estén estériles de acuerdo lo segundo bueno esto es una bomba que es para hacer un torniquete sobre todo citamos de una serpiente y tal como no te coges y te haces un torniquete para que no te vaya sobre todo cara hacia el corazón y demás y bueno y luego pues muy importante que esto también tengo que mantener este tipo eso no puedo sacar es para cuando os muerde una serpiente es un extractor de veneno vale pero he de decir que también nos serviría por ejemplo si os pica cualquier tipo de bicho cualquier cualquier tipo de bicho que obtenga que me vaya a meter cierto veneno algún tipo planta o algo también serviría para eso se aplica y bueno hace ventosa y os saca todo lo que es el veneno de acuerdo pues igual que una jeringuilla pero bueno viene como con unos vasitos y demás que lo que haces es hacer ventosa en donde tengas la moldedura de acuerdo y luego pues bueno también se os pica cualquier garrapata o algún tipo de bicho que también podéis ser alérgicos alérgicas pues bueno podríais llevarlo aquí al bichido ya pues bueno muerto y tal por ejemplo es una grapa y tal para que para que por lo menos puedan analizarla en el laboratorio y ver si ha podido pegar por ejemplo es una garrapata que os puede pegar la enfermedad de line que es muy grave de acuerdo o cualquier ese tipo de y bueno también deciros que si os muerden las serpientes para todo esto también es muy importante que apuntéis pues por ejemplo en un blog de notas que os hayáis hecho lo que sea como el que me he hecho ya sin pequeñito junto bueno con un mini lápiz que lo pecho de un lápiz no me corre por ser raro para que sea chiquitín vale apuntada a la hora que os ha mordido etcétera 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 vale ya la hora de la que he empezado a estar los el veneno y a la que os habéis puesto lo que es el torniquete de acuerdo y bueno y luego pues bueno para quitar pues bueno los pinchos de cualquier planta además pues bueno una pinza de estas pues que se son utilizadas pues para depilarse y demás de estas pinzas normales y corrientes para que ya tenga quien trago 7 también porque me gusta llevar que esté todo estéril que es muy importante en estos casos y y bueno y luego pues os voy a enseñar también algunas cosas que vienen muy bien algunos otros como como por ejemplo la lupa fresner por ejemplo ahora le quitaros un pincho o si os tenéis que vale que es tipo con una tarjetita de crédito esto es la lupa fresner vale que eso os ayudará ellos tienes cualquier pinchito o el alejón de una vispita lo que sea pues con esto y las pinzas pues lo podéis quitar vale luego está esta tarjetita que es para quitar garrapatas que os viene con una pequeña lupa también y os viene como veis pues para extraer a lo que la garrapata y otra cosa buena que tiene por detrás para identificar el tipo de garrapata vale porque no todas son iguales de acuerdo y luego bueno hay otro tipo de extractor también que no es antes para personas sino que son para animales que éste sí que lo voy a sacar de la bolsita vale que lo recubre y lo vais a ver vale este es tanto para personas como animales de hecho por eso viene con la forma del hueso y también te trae una lupa y tal pero que es lo bueno este que ya te trae para los distintos tipos de agrapata que va desde los tipos de tamaño etcétera va por lo extraer bien y luego pues bueno que muy importante también en el kit pues bueno aparte de unas instrucciones vale para lo que es el extractor de los venenos y demás pues también te viene un poquito de alcohol vale una gasita y un poco de yodo vale el pobidona de acuerdo y al margen también otra de las cosas que le metí aquí al kit es esto que es contra cualquier tipo de picadura hasta de medusa y demás vale o cualquier tipo de planta así medenosa mosquitos garrapata además esto te lo das y no sólo te alivia sino que hasta que llegues al centro médico y demás pues te puede ayudar también mucho de acuerdo entonces pues bueno este es el con lo que estaría compuesto el kit el cual pues bueno espero que os haya gustado y os haya resultado muy muy útil porque como os digo os puede salvar la vida porque como sabéis también hay gente alérgica a muchos tipos de picadura valiente porque es una serpiente pues una carrapata también un mosquito una medusa lo que sea vale y es muy importante saber reaccionar momento y que saber hacer vale seguir los protocolos y sobre todo a esa persona en el momento una que ya sea atendida llevarla inmediatamente al centro de salud y si no llamar a un médico que pueda acudir donde está la persona muy muy importante de acuerdo porque como yo yo estoy hay gente que es muy alérgica a todo tipo de bichos vale o tipo de mordura incluso aunque no lo seas haya pero hay algunos tipos de picadora que como dios pueden transmitir cualquier enfermedad o incluso como dios y por ejemplo una serpiente incluso dependiendo pasar pues como seis os puede matar vale de ahí que este kit sirva un poquito para todo va a intentar englobar un poquito todo el cual pues bueno pues está muy bien y como os digo un kit como éste que ya os digo que también lo que he hecho es tratar de completar un poquito más pues bueno para que ayude en cierta medida a que pueda salvar alguna vida de acuerdo pues nada si os ha gustado ya sabéis darle un buen like suscribirse bastante gratuito a la campanita porque ya las notificaciones compartir vuestras redes sociales y eso podéis enseñar vuestros acta en amigos familias y demás vale para seguir creciendo que conozcan mi canal si es que les gusta etcétera etcétera y sobre todo si es que os gusta mi contenido vale que yo como creo que os he hecho una de tratar de traer cosas curiosas incluso tratar de siempre de traer alguna cosa nueva aunque como sabéis muchas veces digo esto y luego no lo puedo cumplir porque bueno muchas me surgen cosas externas a mí que me trata totalmente imposible y da la maldita casualidad de acuerdo pero os aseguro que poquito a poco con el tiempo voy tratando está incluso de mejorar un poquito más mi canal y todo de acuerdo pero esto no así inmediatamente como sabéis pueden pasar semanas meses incluso años vale bueno año relativamente vale pero sí que igual un año más podría tardar en ciertas cosas no en todo vale pero sí que poco a poco voy a tratar de ir mejorando de acuerdo eso lo prometo y lo iré poquito a poco cumpliendo de seis cositas que desde los últimos años y que yo un poquito cumpliendo y mejorando como habréis visto sobre todo a la hora de grabar y demás vale con ciertas cosillas pues nada lo he dicho espero que os haya gustado y hasta otra tropa i y